¿Cómo se vestían los neandertales? Aunque no se tengan evidencias concluyentes, al haber vivido en Europa y el oeste de Asia durante la Edad de Hielo, es probable que se adaptaran a su entorno usando ropas hechas de cuero y pieles de animales. A esto se ha de añadir la posible utilización de otros materiales, como fibras vegetales o cortezas, para crear prendas más complejas. Al ser diestros en la fabricación de herramientas de piedra, es posible que las utilizaran para crear agujas y otros implementos para coser y tejer. Debido a su recientemente descubierta facilidad artística, probablemente decoraron su ropa con patrones u otros diseños, ya que se sabía que usaban pintura corporal y otras formas de adorno personal.